Bueno, buenos días a todos. Es un gusto estar de vuelta con ustedes para el Ateneo del Hospital de Clínicas, de la Cátedra de Osteofrenología del Hospital de Clínicas. Bueno, hoy va a empezar la doctora Belén Vallecilios con su tema, lo que nos dejó la pseudomonas. Muy bien. Bueno, buen día. Muchas gracias, doctor D'Alessandro. Muchas gracias, doctor Quería. Comparto pantalla. Se ve ahí, ¿no? Sí, perfecto. Hay que ampliarla y nada más. Perfecto. Bien. Bueno, es un caso que vino por guardia durante la cuarentena y lo titulé lo que la pseudomonas se llevó. Se trataba de un hombre de 59 años de edad que estaba derivado para una enucleación de su ojo izquierdo. Este era el paciente. Como antecedentes, primero quería destacarlos. Presentaba una retinopatía en perdida o nada o enferma de Birchot con tratamiento con Humira, es decir, Adalimumab, desde hacía años, pero había sido suspendido en agosto por la infección. Presentaba además un glaucoma consecuencia del inicio del tratamiento con esteroides por su patología de base que había requerido, hacía años, una cirugía filtrante en el ojo derecho en el 2009 y en el ojo izquierdo en el 2016. Además era pseudofáquico en ambos ojos, había presentado una vitrectomía por un desprendimiento de retina en el ojo izquierdo en el 2015 y refería que en mayo de este año había presentado una dacreocistitis que nunca resolvió y progresó hacia una celulitis. Al momento de la consulta presentaba tratamiento con hidraconazol, ciprofloxacina y cefalexina vía oral y moxifloxacina y clorexidina cada 30 minutos tópicos. Además había recibido una introducción de antibióticos intravitrios en la institución de derivación. La huesa visual del paciente era de dos décimas en su ojo derecho, recordemos su mala huesa visual por su patología de base y en el ojo izquierdo era de visión luz con regular proyección luminosa. A la biomicroscopía en el ojo derecho podíamos observar estas cirugías de glaucoma, la cipé y la cedofáquia y en el ojo izquierdo observamos esta abundante secreción purulenta, las áreas de eritema y edema en el borde digamos en el canto nasal que se extienden como excoriaciones a lo largo del borde palpebral tanto superior como inferior. Y si vemos estas lesiones a más aumento vemos que realmente se trata de una necrosis de los tejidos blandos asociadas a toda esta excreción purulenta. Y en la córnea podíamos observar un infiltrado denso casi de un tercio de la córnea inferior, de bordes borrosos. Si vemos bien la esclera está blanquecina, parecía bastante isquémica y al levantar el párpado podíamos observar esta cirugía, esta trabeculectomía que se le había realizado en la cual presentaba la ampolla, estaba bastante blanquecina, parecía contener contenido purulento y presentaba una sutura larga que estaba en conexión con el exterior y con la córnea y el eritema peri, digamos esta inyección alrededor de la ampolla. Las áreas de córnea respetada que no tenían el absceso igualmente estaban despulidas y parecía presentar un hipopio que tampoco era muy visualizable. La presión intraocular era normal en el ojo derecho, no era medible en el ojo izquierdo. Al fondo de ojos en el ojo derecho presentaba este fondo de ojo característico de su patología de base de la enfermedad de Birchot que presenta lesiones multifocales blanquecinas que por su larga evolución confluyen en el área peripapilar y hasta presenta algunas lesiones hiperpigmentadas también denotando la cronicidad del cuadro. En el ojo izquierdo no era visible el fondo de ojos pero se hizo una ecografía, pido disculpas por la mala calidad del video, pero igualmente se aprecian estas hiperecogenicidades móviles en aspecto de membrana correspondiente con la endophthalmitis. En la tomografía que se realizó ese mismo día también se pueden observar esta hiperintensidad en el globo ocular izquierdo y también en el área del conducto nasolacrimal izquierdo y de los tejidos blandos perioculares de ese mismo lado. Recordemos entonces este antecedente de la dacrosistitis crónica que me tomé el atrevimiento de pedirle a la hija que me había comentado que tenía fotos desde el inicio cómo había progresado la infección que refería. En mayo ya se veía algo de edema en el canto digamos nasal y palpebral. En junio este ya era más evidente, presentaba también mayor eritema y algo de inyección conjuntival. En julio ya sí era un edema bipalpebral y presentaba una secreción purulenta conjuntival. En agosto ya se podía observar esta excoriación palpebral. Y en septiembre ya había compromiso de la conjuntiva y empezaba a haber algo de compromiso también corneal. Las áreas de necrosis también eran más abundantes. Como diagnóstico se llevó a la conclusión de que se trataba de una verdadera panophthalmía, a diferencia de la endophthalmitis, esta se extiende más allá de la esclera. Y como tratamiento se decidió la internación, el pasaje de antibióticos endovenosos de amplio espectro y la enuclea. Esta es una situación del posquirúrgico a los 22 días. Y el informe anatomopatológico reveló también, bueno, confirma el diagnóstico de la endophthalmitis aguda y supurada y la presencia de polimorfonucleares con los pocos de supuración. Bueno, como objetivos en este caso, me planteé tres objetivos. En primer lugar, entender el cuadro clínico y su evolución. Ver si hay una relación entre su patología de base y la predisposición hacia este cuadro. Y, por otro lado, entender el tipo de tratamiento que se llevó a cabo. En primer lugar, la endophthalmitis se define como una inflamación del vitrio, retina y la uvia, que puede ser no infecciosa o infecciosa. Y dentro de estas últimas la categorizamos en distintas etiologías. La endógena es la menos frecuente, en un 2 al 8 por ciento. Ocurre por diseminación hemática, existiendo factores de riesgo como las inmunodeficiencias, las cirugías invasivas, los catéteres de larga duración o las drogas intravenosas, entre otras. Los gérmenes más frecuentes son la cándida albicans dentro del reino fungi y el aspergirus, con una presentación subaguda, mientras que las bacterias son más fulminantes, más agudas. Se destacan los estáfilos y los estreptos dentro de los gram positivos, y los gram negativos son más predominantes en Asia. En cuanto a las postraumáticas y las postcirugías de cataratas, las dividimos en agudas cuando ocurren antes de las 6 semanas, o crónicas después de las 6 semanas de la cirugía. Y como última categoría, encontramos las asociadas a las ampollas de cirugías filtrantes, que pueden ocurrir años o meses después de la cirugía. En este trabajo se pretendió estudiar el cuadro clínico, el pronóstico visual, y la frecuencia de la necesidad de nucleación y evisceración en la sendophtalmitis, por sedomona aureginosa. Fue un estudio retrospectivo que incluyó una serie de casos en un centro entre 1987 y 2001, en este estudio se incluyeron 28 pacientes que presentaban una endophtalmitis por sedomona, post quirúrgica, la mayoría post cirugía de cataratas, pero también después de otras cirugías como una ulcera de córnea, la cratoplastia penetrante, la blevitis, entre otras. El tratamiento inicial en estos pacientes fue, en 7 de ellos, el de evisceración o enucleación como primera opción, porque presentaban una agudeza visual de no luz, o presentaban una necrosis corneal o escleral, como nuestro paciente, o un dolor intratable. 21 de ellos se decidió tratar con antibióticos intravitrios, para los cuales se había probado sensible la sedomona. Algunos de ellos recibieron también dexametasona, y otros también recibieron una vitrectomía por persplana. Sin embargo, al final del follow-up, 18 de estos 28 pacientes, es decir, el 64%, terminaron requiriendo una evisceración o enucleación, y la agudeza visual final fue de no luz en 19 de ellos, y ninguno obtuvo una agudeza visual mejor de 20-40. Como conclusión en este trabajo, la endoftalmitis por sedomona oreginosa se asocia a muy pobre agudeza visual final, a pesar del tratamiento rápido con antibióticos intravitrios, para los cuales se había probado previamente sensible. Una reseña de la sedomona oreginosa en las queratitis, es el gran negativo más frecuente, las queratitis severas, como características, presenta una progresión muy rápida, un infiltrado estromal, supuración abundante, y necrosis lequefactiva, terminando en una perforación corneal. En la córnea remanente, se puede observar un aspecto de vidrio esmerilado, o epitelio grisáceo, y progresa muy frecuentemente hacia un absceso estromal, queratolisis y perforación, a pesar del tratamiento apropiado. El infiltrado corneal puede estar en forma de un anillo, por un agregado denso de polimorfos nucleares, como se confirmaba en la anatomía patológica, y muchas veces hay que hacer un diagnóstico diferencial por esta forma, digamos, con la cantamuiva. En cuanto a las cepas, las podemos dividir según su tipo de toxina que secreta, en cepas citotóxicas, que secretan una fosfolipasa, que induce una rápida necrosis en el huésped, o cepas invasivas, que generan un secuestramiento celular, más frecuentemente que las que se encuentran en las queratitis, por uso de lentes de contacto. En cuanto a la blevitis, esta se define como una presunta infección en o alrededor de la ampolla filtrante de la trabeculectomía, sin compromiso vitrio, que eso es lo que la diferencia de la endoctalmitis asociada a la ampolla de filtración, y puede haber algo de inflamación en la cámara anterior, como células boipopium, pero siempre hay que recordar mirar el vitrio para hacer el diagnóstico diferencial. Se presenta en primer lugar como una inyección conjuntival localizada en la ampolla, que progresa hacia su pérdida de la translucencia, y adquiere un aspecto lechoso, y termina presentando un aspecto, digamos, purulento dentro o saliendo de la ampolla. La típica imagen es de una lesión blanca en rojo por la hiperemia conjuntival que la rodea, y la ampolla suele estar blanquecina tanto por el pus, o porque en general puede estar isquémica, si se asocia a la trabeculectomía, al uso de antimetabolitos para aumentar su nivel y su eficacia de filtración. Los factores de riesgo para la blevitis, entonces, son la localización inferior de la trabeculectomía, una ampolla fina o con pérdida, digamos, un leakage, la sutura liberable, una infección de los anexos oculares, tanto una conjuntivitis, blefaritis, o de acrosistitis, el uso crónico de antibióticos y el uso de agentes antiproliferativos en la cirugía como el 5-floracilo o la mitomicina C que generan una ampolla más fina y avascular que la predispone a su infección. Entre otros factores de riesgo se encuentran la infección del tracto respiratorio superior y otras inmunodeficiencias. Recordemos entonces que la endophthalmitis asociada a la ampolla se asocia con compromiso vítreo. En este trabajo se pretendió evaluar la etiología y los factores de riesgo para la blevitis. Es un estudio retrospectivo en blevitis todas cultivadas y se determinó que los principales factores de riesgo son la pérdida por la ampolla, las ampollas finas y la blefaritis y también se describe a la de acrosistitis aunque se asoció principalmente al germen al streptococco neumonial. En este otro trabajo se pretendió encontrar una asociación entre la presentación clínica y los cultivos de las endophthalmitis asociadas a las blevitis de inicio tardío y es un estudio retrospectivo realizado en el Vascon Palmer Eye Institute entre 1996 y 2009 y como conclusión se arribó a que el streptococo la pseudomonas y la cerratia se asociaron a una menor visualización del fondo de ojo y a un peor outcome visual que el estafilococo y la moraxela. En este otro trabajo se trata de un case report de una mujer de 69 años de edad con cefalea y dolor ocular de un mes de evolución presentaba una blevitis tres años después de la cirugía de la facotrabeculectomía asociada a mitomicina C y es un caso atípico porque por más que el cultivo reveló una seumona oreginosa no presentaba los signos de inflamación clásicas de este germen la agudeza visual y la presión intraocular estaban bastante conservadas y en la biomicroscopía se observaba la congestión y el pus dentro de la ampolla además de los vitritos celulares en la sutura liberable y no presentaba vitreitis. Traje este caso porque por más que no se presentaba con los signos típicos los autores hacen un estudio sobre las suturas liberables que por una parte son beneficiosas para el objetivo quirúrgico porque permiten hacer un ajuste inicial adecuado del flape escleral y además permiten la opción de aumentar el drenaje en el posoperatorio temprano en esta imagen podemos ver la ampolla que está menos elevada presentando la sutura que luego se extrae y aumenta la altura de la ampolla porque aumenta la filtración del humor acuoso dentro de ella como complicaciones sin embargo pueden generarse una queratopatía en limpia parabrisas por el movimiento de la sutura sobre la córnea que genera una queratitis en cuña la falla de la liberación de la sutura y además la sutura como fuente de infección porque genera una conexión entre el exterior y el interior de la ampolla como recomendación estos autores sugieren remover la sutura de ser posible y de no ser así cortarla al ras del limbo para generar una retracción de ella dentro de la ampolla y evitar así la conexión del interior con el exterior recordemos nuestro caso clínico presentaba esta sutura larga con vitritos mucosos asociados a ella y probablemente sirvió como fuente de ingreso a los gérmenes asociados a sudacriocistitis aquí también podemos ver el área blanquecina probablemente con el pus dentro de la ampolla en cuanto a su patología de base quería ver si había alguna relación con su predisposición a esta infección como digamos recordatorio de la retinocordiopatía de Birchot esta es muy poco frecuente es más frecuente en población caucásica su incidencia en hombres y mujeres es muy parecida al M de mente superior en mujeres en algunos trabajos se presenta a los 53 años de edad aproximadamente es bilateral crónica inflamatoria e idiopática de lenta progresión se presenta digamos es una afección principalmente del polo posterior aunque puede haber algo de inflamación leve en cámara anterior presenta vitreitis vasculitis retinal y múltiples lesiones hipopigmentadas cremosas profundas que en la cronicidad pueden confluir en el área peripapilar ser más delimitadas e incluso presentar algunas lesiones hiperpigmentadas se asocia con el haplotipo HLA A29 y esta asociación es la más fuerte que existe entre un complejo de mayor distocompatibilidad y una enfermedad ya que solamente el 7% de la población normal presenta este haplotipo pero el 95% de los pacientes con enfermedad de Virchot lo presentan si bien no es diagnóstico sugiere digamos su ausencia no descarta el diagnóstico pero sí indica que habría que estudiar otra patología los síntomas de presentación son visión borrosa fotosensibilidad flotadores y no es doloroso y la pérdida visual está dada por un edema macular crónico o también la difusión retinal generalizada en cuanto al tratamiento en las etapas agudas iniciales o exacerbaciones este consiste de esteroides pero la verdad es que digamos recae el cuadro al hacer el tapering de los esteroides por lo cual requiere una terapia de mantenimiento inmunomoduladora que se describe escalonadamente en primer lugar con antimetabolitos luego con ciclosporina y en tercer lugar con antitenefes y esteroides intravitrios de depósito en cuanto a los antitenefes existen cinco que para el tratamiento de la subeitis está aprobado el adalimumab o el conocido umira estos generan una unión al tenefes soluble y transmembrana generando una disminución de las citoquinas proinflamatorias sistémicas e inducen una apoptosis en los linfocitos más activos sin embargo como efecto adverso genera una mayor predisposición hacia las infecciones pero la mayoría de ellas son microorganismos intracelulares hay descriptos varios trabajos sobre recaídas de tuberculosis en pacientes que realizan tratamiento con adalimumab por enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa sin embargo no hay tanta relación con la infección por sedumonas y por la respuesta de los polimorfos nucleares en cuanto al tratamiento digamos estaba en decisión hacer una evisceración o una inucleación recordemos que la evisceración conserva al nervio óptico a la esclera y a los músculos extraoculares mientras que la enucleación estas estructuras también se quitan y en cuanto al implante orbitario en la evisceración este presenta mejores movimientos después por su posibilidad de anclarse a los músculos mientras que la enucleación esto no es posible pero si es posible restaurar un mejor volumen ocular orbitario digamos porque no existe una esclera que funcione de límite en este cuestionario que se realizó a los miembros del American Society of ophthalmic plastic and reconstructive surgery se hizo una encuesta sobre el tratamiento que se prefería en las endostalmitis recalcitrantes al tratamiento médico y la mayoría dijo que prefería la evisceración en las endostalmitis sin embargo se permite la perdón se prefiere la enucleación si la infección se extiende al tejido orbitario y se prefiere el implante primario en especial durante la enucleación en este otro trabajo que es evaluar el tipo de cirugía y el tiempo del implante más óptimo vemos que como beneficios en la enucleación hay un mejor restauramiento del volumen un menor riesgo de oftalmía simpática porque se remueve toda la uvia y los que defienden la enucleación dicen que tiene un menor riesgo de infección y de extrusión del implante porque la esclera funcionaría como unidor de reinfección en cuanto a la evisceración presenta mejor motibilidad menor tiempo de cirugía y un menor riesgo para los que la defienden de infección y extrusión porque la esclera funcionaría como barrera en este trabajo se concluye que puede hacerse una evisceración si no hay una infección posterior a la esclera y en cuanto al implante primario este presenta un bajo porcentaje de extrusión y reinfección por lo cual lo recomiendan porque genera menos costos se hace en una misma hospitalización y en la endophthalmitis se recomienda si no hay compromiso orbitario sin embargo hay un reporte de un caso de una extrusión en un implante primario en una endophthalmitis sin compromiso orbitario pero por pseudomonas aurequinosa esta fue la bibliografía muchas gracias bueno excelente Belén muy bien este paciente no se le colocó el implante no no se colocó el implante perfecto pero viste que en esa cita la mayoría igual lo ponen no sé qué opinión le genera a los demás en general cuesta poner el implante en la misma cirugía donde uno hace la la enucleación o la evisceración tiene la tendencia a pensar que eso va a empeorar la infección remanente si queda algo y de hecho uno tiene por ahí más inflamación y acumulación de exudados entre la prótesis y uno la pone en el mismo procedimiento de inicio como lo hace la mayoría de los interrogados en esa cita que vos presentaste Leonardo hay una cuestión y es que digamos no se decidió por el momento poner justamente implante porque digamos los tejidos estaban muy retraídos y además el párpado tenía daño necesitar cierta reparación previa así que básicamente sí estaba muy muy afectado además la órbita estaba afectada así que realmente el caso ameritaba para eso pero quería aclararlo porque es la situación habitual le pongo o no le pongo el implante en una endostar mitis buenísimo como presentó el caso la pseudomonas para que quede claro es una pesadilla es dramática y en ese caso en concreto no tenías conjuntiva no tenías esclera no tenías nada y la paciencia igualmente venía tratada con ciprofloxacina a la que supuestamente el germen ya era sensible y aún así progresó de manera es que la lisis no te lo para la lisis ya está durante la cirugía no se podía hacer la peritomía porque directamente no había conjuntiva estaba necrosada claro y este el otro punto si quiere comentar algo sobre las blevitis en general que es una pesadilla sí de las blevitis bueno mira hacías mucho hincapié en el punto liberable yo creo que en el caso este el punto liberable era lo de menos porque la inspección estaba en todos lados inclusive en la esclera de abajo entonces obviamente también la de arriba que es una puerta de entrada y sí el punto liberable no tiene que no tiene que estar tanto tiempo no es decir eso no pero era un punto liberable o era un punto no eso yo creo que tiene que ver con la lisis propiamente de la conjuntiva ese punto estaba dentro del de la ampolla antes no era un punto liberable no no era un punto liberable está bien y la otra cuestión es que en realidad en cuestiones temporales porque nombraste mayo y agosto y en realidad en el mismo momento que se vio que tenía una edad que existía eso fue en mediados de junio la medicación fue suspendida en ese mismo momento pero a pesar de seguir usando ampi-zulbactam a pesar de usar ciprofloxacina a pesar todo sacamos muestras en ese primer momento todo negativo la lesión siguió progresando y bueno digamos ya cuando la vimos más adelante fue una cosa que era y el otro punto es sí está descripto viste además del aumento de incidencia de infecciones en pacientes que reciben anti-TNF también infecciones a veces más severas así que nos vamos a topar en algún momento con algún caso que además de estar tratado inmunosuprimido con un anti-TNF de pronto se infecta por el motivo que sea y por ahí uno tiene una infección severa y esa infección sí va a ser más severa sí igualmente hay que tener en cuenta que tras la suspensión de la medicación igual la inmunosupresión persiste por lo menos unos tres meses exacto así que digamos por más que en el momento se estableció realizar eso chale exacto tenés que lidiar con eso exactamente me hago una pregunta de estrofeso a los que saben y de estrofeso como disparador ¿qué hago con los pacientes con venfibos y cicatrizal ocular activo que deben estar inmunomodulados durante la pandemia COVID-19? mi práctica es que siguen con el tratamiento por ahí con más cuidados no hay ninguna razón para suspenderlos vos tenés que tener en cuenta que la enfermedad produce un daño que es progresivo que altera en forma severa su estructura y función del ojo y como en cualquier enfermedad autoinmune en este caso prima la administración de la medicación tampoco está tan claro que la inmunomodulación provoque realmente cuadros más severos de COVID que las personas que no lo están sobre todo lo que se ha visto a lo largo de estos meses y sobre todo digamos la información que ha recabado la Academia de Rheumatología Americana así que en última instancia se debe continuar Javier por favor un comentario sobre Levitis ustedes sabrán que la trabeculectomía es el procedimiento quirúrgico que más endostalmitis postoperatoria postoperatorias tardías produce y mucho de eso depende del estado de la conjuntiva la conjuntiva que mostró Belén la ampolla que mostró Belén es una ampolla con riesgo porque es una ampolla avascular en donde una zona de la conjuntiva no tiene la defensa de la sangre y todo lo que eso aporta además esa ampolla es muy delgada y uno podría evaluar antes que ocurran estas cosas uno podría evaluar si hay un fenómeno de trassudación con una simple gota de floreceína porque no estoy hablando de un Seidel sino de una trassudación lo que indica que hay microquistes que van rompiéndose y entonces es una ampolla muy vulnerada si ustedes recuerdan la imagen de la ampolla además tiene todo un aro rojo de vascularización y fibrosis eso limita más la ampolla eso se llama Ring Steel y limita más la ampolla y la hace también más vulnerable mi recomendación ante una endostalmitis perdón ante una blevitis no es decir blevitis sino decir endostalmitis y tratarla como tal con la ecografía no es un procedimiento para usar gotitas la blevitis se la considera una endostalmitis aunque no tenga hipómino y la otra cosa es que si bien puede ser por pseudomonas en general las blevitis tardías son por otros gérmenes sobre todo gran negativos bueno este en este caso tenía la pseudomonas muy bien dice a Kamerman que es la patóloga si quiere hacer algún comentario si te parece Leonardo que está en el chat y a Julia Zunino también hola que tal buenos días bueno el proceso inflamatorio la verdad que no me yo no sabía que se presentaba este caso no conozco el paciente Silva Marcelo ah perfecto el proceso inflamatorio estaba sobre todo a nivel de la cámara anterior había áreas de necrosis de la esclera fundamentalmente también a nivel de la cámara de la esclera anterior y también y eso no está en el informe porque seguramente hubo un error en el tipeo el proceso inflamatorio se extendía y comprometía el escaso tejido blando adyacente a la esclera así que en realidad era un cuadro una panostalmitis había focos de necrosis y focos de supuración realmente con bastante destrucción de la arquitectura perfecto bien María Julia quería hablar yo quería agregar algo de los penfigoides recuerden que el penfigoide es una enfermedad autoinmune gatillada y empeorada por el estrés está toda la humanidad sometida a una situación de estrés yo no le he tocado una coma a los pacientes los mantengo la mayoría por videollamada y cuando tienen síntomas los hago venir con sumo cuidado no me parece que haya que bajarles la medicación justo ahora que está toda la humanidad sometida a una situación de estrés no sé qué opina el doctor D'Alessandro yo no no me parece que haya que quitarles la inmunosupro porque casi en la playa me ponen a cama claro vos los atendés en la playa y estrés sí trato para alargar el estrés justamente se trata de de eso de ir bajando el estrés que está sometida la humanidad bueno Pablo continuamos porque si no no vamos a ir de tiempo bueno ahora seguimos con la doctora Ivana Ivana Legato que nos va a hablar de su caso bárbaro buen día gracias al doctor por permitirme hablar hoy sobre este tema comparto pantalla ahí se ve sí perfecto bueno entonces le voy a hablar hoy en conjunto bueno con la doctora Florencia García Kammerman del servicio de anatomía patológica de un caso que se nos presentó ahora en pandemia que lo titulé como una presentación infrecuente de algo que lamentablemente hoy en día no es tan infrecuente y se trataba nos llegó el paciente ahora en pandemia por guardia como una derivación de otra institución para una biopsia de lesión en conjuntiva de su ojo derecho se trataba de un paciente masculino de 33 años de edad con un diagnóstico reciente de HIV hacía tres días había recibido el diagnóstico luego de consultar en este otro centro en la guardia de clínica médica por síntomas gastrointestinales durante la evaluación y lo que rescataron en el examen físico en el laboratorio como resultado tuvo una un eriza positivo para HIV con una carga viral pido disculpas por la imagen pero es la que tenía el paciente de 16.500 copias y con un recuento de CD4 de 158 y una relación CD4-CD8 de 0,2 que es altamente baja el paciente obviamente no conocía su estado hasta este momento por lo cual estaba sin tratamiento cuando nosotros lo recibimos y lo evaluamos presentaba una agudeza visual sin corrección de ambos ojos de 10 décimas pero bueno a la microscopía o al examen físico ya sin verlo con lámpara de hendidura presentaba estas dos lesiones una en su ojo derecho que aparentaba parecía una hemorragia subconjuntival a simple vista y en su ojo izquierdo una lesión nodular en el párpado superior del ojo izquierdo lo interesante es que este paciente en el interrogatorio y durante la evaluación relata que estas lesiones habían aparecido hace 3 meses y 9 meses respectivamente y habían sido motivo de consulta en otras guardias oftalmológicas pero siempre que iba le decían que la del ojo derecho correspondía a una hemorragia subconjuntival y la del ojo izquierdo podía ser un chalacio en un orzuelo que obviamente no resolvieron con el paso del tiempo luego y posteriormente fue agregando otros síntomas refiere que apareció una lesión en paladar que más adelante se las voy a mostrar y lo último que apareció fueron los síntomas gastrointestinales que durante la evaluación cuando concurrió a la guardia de clínica médica se constató que tenía lesiones por videocronoscopía y por endoscopía digestiva alta tenía lesiones en duodeno y en colon con respecto a las lesiones de la biomicroscopía en el ojo derecho a más aumento se podía evidenciar lo que aparentaba ser una hemorragia subconjuntival que ocupaba casi todo el globo ocular respetaba el limbo corneal y era predominio inferior nasal y temporal y a más aumento en el sector temporal se evidenciaba esta lesión que es sobrelevada de coloración rojo-violácea de aspecto nodular y con respecto a la lesión en su ojo izquierdo acá vemos la lesión en párpado superior que se logra ver que es nodular también de aspecto rojo-violáceo y a más aumento se ve estaba sobrelevada y comprometía la piel entonces recabando todo esto lo que sospechábamos y en parte por lo que venía por lo que venía derivado en un paciente en contexto HIV estadiosida que estaba sin tratamiento con esta lesión en conjuntiva en su ojo derecho la lesión en párpado superior en el ojo izquierdo y la lesión en paladar que aquí se las muestro que también es nodular y es exofítica con relación a violácea también y sin otras que esto es interesante sin otras infecciones asociadas en el laboratorio que traía todo el perfil infectológico era negativo menos obviamente el resultado del HIV por todo esto a lo que llegamos a pensar es en que se trate de un sarcoma de Kaposi con presentación o manifestación inicial por lo que refiere el paciente de tipo ocular por esto hicimos una biopsia de la lesión en conjuntiva vulvar y acá es donde le quiero agradecer a la doctora Florencia que hoy se pudo conectar con nosotros para explicarnos un poco mejor las imágenes que vamos a ver a continuación que también nos las prestó para poder demostrarlas y ver qué fue lo que se había rescatado hola qué tal me conecté desde otra computadora estoy más cómoda bueno recibimos el fragmento de conjuntiva a ver la siguiente la imagen y como podemos ver acá tenemos el epitelio conjuntival y por debajo ya podemos ver una proliferación de canales vasculares la siguiente imagen vean ustedes que son canales vasculares muchos de ellos elongados también está constituido por células ausadas estas células ausadas confluyen y también generan estos canales con la presencia de eritrocitos en su interior la siguiente acá vemos a mayor aumento como dijimos los canales vasculares la presencia de estas células ausadas con núcleo oval algunas con nucleolo evidente vemos nuevamente la presencia de numerosos eritrocitos y un ligero infiltrado inflamatorio que acompañaba a todo este proceso neovascular la siguiente acá vemos el ligero infiltrado inflamatorio linfocitario la siguiente y si bien el cuadro histológico era bastante característico si querés poner la siguiente imagen le hicimos técnica de inmunomarcación para CD31 y CD34 estas dos técnicas el CD31 y el CD34 me permiten evidenciar o son positivas en las células endoteliales vasculares entonces vean ustedes como fueron claramente positivas y estas técnicas me permitían delimitar bien todas las estructuras vasculares presentes en la lesión la siguiente y como digamos corona para el diagnóstico le hicimos una técnica de inmunomarcación para HHB8 para evidenciar la presencia del virus del herpes 8 el cual fue francamente positiva esta es una marcación que es positiva fíjense la colonización amarronada a nivel del núcleo de las células esta es una inmunomarcación altamente sensible con un 100% de especificidad para el sarcoma de Kaposi por lo cual en base a esta inmunomarcación acá la vemos a mayor aumento se hizo el diagnóstico del sarcoma de Kaposi con una profundidad un espesor de 2 milímetros una extensión lateral de 3 milímetros encontrándose en los márgenes de resección libres de lesión creo que con esto ahí estamos estaba activando el sonido bárbaro muchas gracias Florencia la verdad que es interesante porque lo que estuve leyendo y por eso traigo también a colación ahora para hablar un poco del sarcoma de Kaposi que no se suele o sea no es muy común que se pueda rescatar en la inmunohistoquímica la marcación del herpes 8 no sé si a ustedes les están de acuerdo con eso en realidad la inmunohistoquímica para HHB8 tiene una sensibilidad mayor al 90% y una especificidad casi del 100% es lo que le da digamos el sello a la entidad porque un CD31 o un CD34 va a ser positivo en cualquier lesión vascular pero justamente identificar el virus herpes es el que de alguna manera nos da la clave para llamarlo sarcoma de Kaposi bárbaro perfecto muchas gracias el tema es contar con esa inmunomarcación que no en todos los servicios está disponible ese es el punto bien entonces como para traer un poco un segundo para hacer un poco una revisión y hablar un poco del sarcoma de Kaposi como sabemos es la neoplasia angioproliferativa más común en los pacientes HIV positivos fue descripta por Moritz Kaposi en 1872 pero no fue hasta 1994 que se describió esta asociación con el herpes 8 y de hecho lo que se cree o lo que se está descripto es que hay una desregulación en lo que es la liberación de factores de crecimiento y de citoquinas proinflamatorias como la interleumquina 6 que son responsables de la expresión de oncogenes todo esto asociado a la inmunodeficiencia o la inmunosupresión de estos pacientes por el mismo HIV y además está descripta la expresión de un factor de transcripción asociado al virus propio de HIV que es el factor TAT que es el responsable de la activación cruzada del herpes virus de forma oncogénica con la expresión exacerbada de oncogenes y genes reguladores de tumores con respecto al sarcoma de Kaposi se describen cuatro subtipos epidemiológicos el clásico que afecta más a pacientes mayores de 60 años más bien de región de lo que es medio oriente y las lesiones suelen aparecer en los miembros inferiores en la piel de miembros inferiores el endémico que es el endémico africano que es una de las formas más agresivas del sarcoma de Kaposi y en general está descripto en pacientes HIV negativos y el relacionado a la inmunosupresión post-trasplante que está descripto obviamente posterior a distintos tipos de trasplantes pero en su mayoría trasplantes posterior a trasplantes de pulmón y está frecuentemente asociado a la inmunosupresión post-trasplante con agentes biológicos y obviamente no menos importante el relacionado al virus HIV y a la infección y al estadio sida lo que no es frecuente y es raro es la manifestación inicial ocular del sarcoma de Kaposi por eso lo pongo resaltado de hecho estuve buscando en la bibliografía traje a colación un par de casos un reporte de casos que este es de 2019 de una forma agresiva de sarcoma de Kaposi conjuntival como una manifestación inicial y en el mismo reporte dice que si bien la asociación o sea que la presencia del sarcoma de Kaposi en pacientes HIV-sida suele ser frecuente no hay más de en la literatura más de 5 casos hasta la fecha como presentación inicial el sarcoma de Kaposi conjuntival y de hecho este caso es medianamente parecido al nuestro porque la lesión en conjuntiva llegó al diagnóstico del HIV y posteriormente a descubrir que en realidad se trataba de un sarcoma de Kaposi diseminado estas son las imágenes de este paciente esta la que estoy señalando acá es previa obviamente cuando llegó era mucho más agresiva tenía muchas más lesiones nodulares y de coloración rojiza en la hemorragia subconjuntival y esta imagen es posterior a recibir tratamiento con terapia antirretroviral exisión quirúrgica y quimioterapia otro caso que me ha parecido también interesante por lo que menciona es este caso de sarcoma de Kaposi ocular que recibió tratamiento con terapia antirretroviral combinado con quimioterapia lo que menciona en este caso nuevamente es que si bien la manifestación que el sarcoma de Kaposi suele afectar a mucosas es raro que se suele ver la afección de los anexos oculares y la conjuntiva ocular otra cosa interesante por esto era lo que le decía lo que mencionaba Florencia es que si bien la asociación del herpes virus con el sarcoma de Kaposi está descripta no hay muchas rescates o por lo menos no documentado de herpes virus en las biopsias de sarcoma de Kaposi conjuntival de hecho en este caso la biopsia que realizaron y que les dio positivo para lo mismo que nosotros era de una lesión que tenía en el paladar que fue positivo para los mismos factores que mencionó Flor este era el paciente de este caso que tenía lesiones múltiples en conjuntiva en ambos ojos y en los párpados esto es previo a iniciar tratamiento y las imágenes inferiores son posterior a haber iniciado tratamiento con terapia antirretroviral y dos meses de tratamiento de quimioterapia con ocho ciclos de 12 taxel se puede ver cómo mejoraron las lesiones marcadamente y este es el último paper que me pareció interesante para mostrar también es que habla sobre distintos tipos de tratamientos que se pueden hacer en estos pacientes ellos hicieron una revisión de tres casos en los cuales todos eran pacientes HIV positivos y con CD4 recuento bajo en los tres casos y siempre obviamente está de más decirlo la terapia antirretroviral es esencial después posterior a eso hay muchos casos locales de sarcoma de Kaposi que se resuelven o remiten solo con la terapia antirretroviral pero los sarcoma de Kaposi diseminados pueden requerir quimioterapia sistémica y de hecho tienen muy buenos resultados y las lesiones locales se pueden tratar tanto con decisión quirúrgica como radioterapia local y hasta quimioterapia intralesional a la conclusión que llegan o lo que mencionan en este paper es que todos tienen las lesiones suelen responder muy bien al tratamiento tanto local como sistémico perdón y que no hay un consenso si bien obviamente la terapia antirretroviral como dije es la esencial no hay un consenso sobre cuál si hay que usar de forma arreglada algún tratamiento por sobre otro entonces ahora sí volviendo a nuestro paciente nuestro paciente comenzó la terapia antirretroviral hace un mes recién y va con su primer ciclo de quimioterapia sistémica con Paglitaxel recién hace una semana que recibió la primera sesión ya refiere mejorías de los síntomas gastrointestinales se siente mucho mejor y tiene pendiente próximamente de hacerse el laboratorio control para ver cómo está su recuento de CD4 y de su carga viral y con respecto a las lesiones estas son las que mostré al inicio y esta imagen es a un mes de tratamiento donde se puede ver la lesión en conjuntiva aparenta estar más difusa se está como retrayendo y la lesión en el párpado superior está menos sobre elevada aunque sigue manteniendo el color esta es la imagen de la conjuntiva a más aumento previo al tratamiento esto es actualmente a un mes de tratamiento se ve que está un poquito más se está queriendo aclarar la lesión en la conjuntiva vulvar inferior obviamente ya no está porque la sacamos cuando realizamos la biopsia y la lesión en el párpado superior estará antes del tratamiento y esto es entonces a un mes de tratamiento con su primer ciclo de quimioterapia que vemos que ya no está tan sobre elevada aunque como dije antes sigue manteniendo su color violación por ahora veremos cómo sigue tiene plan de hacer cuatro sesiones de quimioterapia así que veremos cómo sigue en la evolución entonces como conclusión sabemos que es una neoplasia frecuente asociada al virus HIV y al estadio SIDA pero la presentación ocular de forma inicial es infrecuente si bien tienen una buena respuesta al tratamiento una vez que son detectados pero es indispensable y es esencial la asociación a la terapia antirretroviral y obviamente indispensable el manejo interdisciplinario para tener un control de estos pacientes esta es la bibliografía muchas gracias bueno excelente doctora las dos excelente muchas gracias yo les quería agregar algo que creo que vale la pena agregar voy a compartir pantalla para eso fíjense estos son dos dos casos que vimos en 1997 crear más un reconocimiento al doctor Croxato y también al trabajo de la doctora Rossetti para desarrollar determinados protocolos de biología molecular fíjense todos los pacientes en la época en que teníamos pocos antirretrovirales y esto costaba controlar de hecho no lo controlábamos en ese momento entonces teníamos un tumor allí que estaba descontrolando 12 entonces yo lo operé para aliviar al paciente de esto siguió creciendo así que para aliviar en ese momento se le hacía crioterapia porque teníamos muy pocos antirretrovirables en 1997 y el doctor Croxato vino con la idea de que bueno había un virus que estaba asociado a este tumor porque había descrito como bien dijeron Chang en 1994 y encargaron en ese momento en la FOA se hacía investigación en ese momento y estaban empezando a hacer los protocolos de biología molecular y esto era una excusa perfecta para el desarrollo y entonces se encargaron los primers hicieron positivo para el peso hecho en el tejido y en 1997 pero claro la duda es que significado tiene algo positivo haber aislado el ADN con copias de este virus nuevo que no sabíamos no teníamos ningún control para saber si esos resultados eran reales o no entonces bueno la idea fue contactar a algunos de los grupos de infectólogos que estaban en ese momento contacté al grupo de Fibis y ellos nos ofrecieron 100 muestras de suero para estudiar de pacientes HIV a doble ciego bueno de esas 100 muestras les estudiamos dieron positivas para el virus de sarcoma de Kaposi 8 de esos 8 eran 7 eran portadores de sarcoma de Kaposi y el que no lo era lo fue 2 o 3 meses después así que resultó ser casi predictivo el hecho de encontrar en suero del paciente el virus de sarcoma de Kaposi el alpes 8 bueno eso lo presentaron los infectólogos en 1998 en un póster hicieron un póster con eso y lo presentaron en un congreso de SIDA en Montreal después de eso yo decía qué hacer con los primers que me quedaron para la parte oftalmológica lo único que se me ocurrió fue aplicar eso para ver si estaba en lágrimas que no lo encontramos si lo encontramos en el tejido si lo encontramos en suero de los pacientes pero no en lágrimas así que bueno la conclusión fue que aparentemente en lágrimas no está si está el mismo virus aislado en saliva y en semen y fíjense que repasando ahora incluso lo usan la presencia del genoma viral la usan para seguir la evolución de este tumor básicamente se vuelve no detectable en todos los pacientes que entran en remisión es decir tiene un valor de seguimiento y de pronóstico para estos pacientes quería agregar eso nada más no sé si quieren comentar hasta algo más antes de seguir ya con lo mío excelente todo excelente pero bueno yo quería recordarlo a Oscar que con esa eso fue en 1997 hace muchísimo de hecho el tema yo lo tenía olvidado la verdad que para los más jóvenes Oscar Croxato fíjense todo lo que ha publicado junto con Jorge Sárate la verdad que han sido son dos patólogos extraordinarios extraordinarios y además muy buena gente la verdad que Croxato y Jorge Sárate nos han dado una mano impresionante muchas gracias y después un reconocimiento también a la que desarrolló todo esto que es Silvia Rossetti es decir ella realmente el resultado que obtuvo ahí y cómo eso se se manifestó luego en la parte serológica de esos pacientes es increíble es decir fue altísimamente significativo en esa época viste entonces realmente lastima el marido la doctora Silvia pero bueno ese siempre está atrás viste pero bueno qué se va a hacer bueno no sé si quieren decir algo más o alguna pregunta si no sigo con insisto en esto no lo quieres pero es fundamental contar con un laboratorio confiable y con un patólogo la verdad que y yo he aprendido de ustedes la realidad es que muchas veces cuando el cultivo no da no se correlaciona con la clínica bueno muchas veces el histopatólogo nos ha pasado con Oscar me decía no mirá veo hongos o veo tal cosa entonces bueno es orientativo excelente si es así viste el laboratorio es parte de la medicina viste no hay forma no hay forma así es con el doctor Leonardo hace poco una paciente con una creatopatía neurotrófica que la verdad la lesión podía ser cualquier cosa de hecho le mandé las imágenes a Rajesh Fogla y bueno Silvia la verdad que nos dijo de qué hongo se trataba a las mujeres médicas y está evolucionando bien pero es clave tener un laboratorio confiable muchas gracias bueno a menos que quieran hacer alguna otra pregunta del caso el caso es interesantísimo especialmente por lo raro que es la presentación de inicio como es decir realmente un paciente tardío para el diagnóstico de Chiven pero bueno muy bueno muy bueno bueno sigo yo entonces con lo mío yo antes de les quería antes de entrar en el caso en concreto les quería dar una pequeña pequeñísima revisión desde lo que podemos entender nosotros como oftalmólogos de la enfermedad de injerto contra huésped básicamente a mí me sorprendía ver que para los que hacen hematología y tratamiento de leucemias en este momento están hablando más del efecto que bueno por supuesto todos los tratamientos de trasplante de células hematopoyóticas para ellos es fundamental y el efecto de estos tratamientos radica fundamentalmente en el efecto del injerto sobre el tumor sobre las células residuales del tumor no sólo con el hecho de volver a ponerle células hematopoyóticas al paciente sino el efecto que tiene el injerto de de células hematopoyéticas como tratamiento del tumor en sí y esto obviamente después es efectivo para matar esas células tumorales pero además nos genera efectos adversos que es lo que a nosotros nos va a interesar después ver y básicamente el grass versus cause disease tiene dos manifestaciones una aguda y otra crónica antes se pensaba que era una continuidad y que eso estaba dividido más que nada por el tiempo hoy se sabe que son casi dos enfermedades diferentes la aguda es propiamente la acción del injerto contra el tejido receptor y la crónica en realidad es casi como una enfermedad autoinmune la aguda está inducida por células T y en cambio la crónica por tanto por células T como por células B y básicamente nosotros tenemos que saber que entre el 30 y el 60% de los pacientes que reciben un trasplante de médula ósea van a desarrollar enfermedad de injerto contra huésped nosotros como oftalmólogos vamos a ver más la enfermedad crónica no vamos a ver en general paciente con la enfermedad aguda y la patofisiología es bastante común a otras enfermedades que conocemos porque se caracteriza por inflamación del tejido y del tejido afectado y después fibrosis y esto está mediado por la activación aberrante de células T y B que luego se diferencian atacan la médula del paciente y fundamentalmente evitan el desarrollo de células T reguladoras eso es la base inmune de esta enfermedad básicamente entonces podemos ver en este esquema las diferencias entre la aguda el grafosus agudo y el crónico hay una fase inicial de de daño que yo me quería detener en eso porque ese daño suele suele y después vamos a ver qué aplicación tiene eso suele generar después la reacción inflamatoria y después el desencadenamiento ya en una fase en una segunda fase de una reacción nociva para el organismo entonces en la segunda fase tenemos la proliferación celular el daño a nivel tímico a nivel del timo y fundamentalmente la pérdida de la capacidad de producir células T reguladoras eso para el interesado el que ustedes estén más interesados en profundizar ese tema les recomiendo ese artículo pero básicamente lo que nos interesa a nosotros es la parte ocular que básicamente va a ser el ojo seco la fibrosis subconjuntival y la fibrosis de glándulas lagrimales y también se agrega a eso ahora las glándulas de mebomio es decir que todos esos tejidos van a estar afectados en esta enfermedad y simplemente destacarles qué es lo que el Centro Internacional de Investigación en Transplante de Médula Ósea recomienda que para mí fue una novedad que ellos te recomiendan fuertemente que el oftalmólogo debería ver el paciente antes del trasplante y por supuesto después también de realizado el trasplante entre el tercer y el sexto mes de realizado y por supuesto si hay una enfermedad de injerto contra huéspeda así que después los tratamientos que recomienda son los que todos conocemos para ojos secos severos pero básicamente dejar en claro eso en realidad si bien el 30 del 60% de estos pacientes hacen enfermedad de injerto contra huésped en realidad la incidencia de ojos secos muy severos no es tan alta en reportes recientes el 8% hacen defectos episteliares persistentes el 6% úlceras y el 4% se perforan que son los que generan los mayores problemas la dificultad radica en que en general todo paciente que llega a un trasplante de medula ósea ha pasado por una serie de enfermedades severas así que esos pacientes es común que tengan ojo seco es decir que el ojo seco solo por el hecho de que esté no es un diagnóstico de grafers o códicis ocular así que por eso es el examen previo antes de del trasplante para poder hacer esa diferencia si empeoró ese ojo seco o no después del trasplante sino está esto de ver la fibrosis subtarsal el otro punto es todos estos pacientes reciben corticoides altísimas dosis así que todos tienen catarata en qué momento operar la catarata es decir la presión que genera ese paciente para que se opere de catarata porque no ve bueno tiene que estar se tiene que contraponer contra en qué momento nos conviene hacerlo porque si estos pacientes tienen un grafers o códicis ocular importante son los que pueden hacer un melting corneal y perforarse es decir básicamente de 10 2 van a ser según este trabajo van a ser melting dicho esto otra cosa nueva para decir es que se reconoce que el ojo seco de estos pacientes responde menos a los corticoides que otros ojos secos así que en general uno tiene que recurrir a otras a todo lo que pueda uno usar y hay drogas sistémicas nuevas que pueden ser usadas este fue el primer paciente de grafers o códicis que yo lo vi hace muchos años típicamente operado de catarata ambos ojos después se les perforó un ojo y el otro casi entonces esto es lo que tenemos que tratar de evitar en el sentido de que por ahí no es el momento adecuado y por ahí con el tratamiento insuficiente paciente general en ese momento está saliendo del tratamiento se lo están sacando y entonces está tratando de recondicionarse y la cirugía oftalmológica es parte de eso entonces mucho cuidado en ese momento evaluar bien al paciente conversarlo y por ahí volver a aumentar los corticoides por ahí es lo mejor lo que en mi experiencia ha sido mejor para la cirugía de catarata en estos pacientes en el momento adecuado pasamos al caso en concreto que les quería comentar esta mujer de 60 años con una leucemia meloide crónica tratada con procedimiento mieloablativo que es el tratamiento acondicionante previo al trasplante después el trasplante de médula ósea o alogénico y desarrolla un grave presupodicid subagudo y crónico que son un poquito de peor pronóstico es tratada con inmunosupresión en ese momento con ciclosporina micofelonato y corticoides hoy en día esto cambia un poquito se trata de no no usar los inhibidores de la causa y de la orina en esa etapa justamente para proteger los linfocitos reguladores pero se suele dar ahora más ciclofosfamida en esa etapa y anticuerpos anti-timoglobulina bueno es decir que esta paciente tenía todos los factores de riesgo para hacer un caso severo y de hecho lo fue lo habían operado de catarata se les perforó ese ojo este y este perdón no se les perforó dice una úlcera muy severa que no 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 iba muy muy severa y este entonces es derivada en ese momento yo la veo en ese momento el ojo izquierdo le hago una membrana amniótica estoy hablando hace 16 años este y el otro ojo un ojo seco severo que se puede ver aún sin la tinción la queratitis filamentosa y la queratitis puntata que se ven a simple vista así que bueno estabilicé el ojo izquierdo estabilicé un poco el ojo derecho lo operé de catarata en su momento anduvo bien durante un tiempo porque a los 5 años de realizar la cirugía de catarata este hizo una úlcera que terminó de no cerrar y terminó infectándose con un hongo así que lo curé el hongo pero ya perdí la claridad de la córnea y además tenía neovasos por todos lados es decir ya tenía un ojo tenía ambos ojos sin visión la única alternativa que en ese momento hace 11 años o 11-12 años fue ponerle una queratoprótesis de bosta aunque no es lo mejor obviamente todos sabemos porque no tiene obviamente una buena función lagrimal así que entra dentro de los casos de peor pronóstico en general esto es una curva que nos muestra que en congutitis cicatrizales autoinmunes en general la queratoprótesis de boston tiende a fallar tanto la 1 como la 2 con los años no queda ningún ojo en esta curva con que haya retenido la queratoprótesis y eso es bueno saberlo entre 5 6 7 años no queda ni con la queratoprótesis tipo 1 ni con la tipo 2 entonces esto es lo que le hice la queratoprótesis tipo 1 inicialmente anduvo muy bien 20 150 de agüesa visual pero dos años y medio después estaba con su lente de contacto la comisina atópica de ese momento y dos años y medio después me hace un pequeño obseso micótico la paciente en la parte general recibe vortezomil por ese grafo de sus códices crónicos que es una droga nueva este y curo el absceso pero después me hace un melting interno me doy cuenta por la presencia de en este lugar se empieza a traslucir la uvea así que le hago una OCT de cámara anterior donde se ve el melting entonces decido hacerle un recubrimiento conjuntival con un parche de esclera en esa zona antes de que se me prefore eso anduvo muy bien ahí se puede ver el injerto de esclera y el recubrimiento conjuntival tenía un pseudoforamen en la retina ese ojo anduvo bien durante 4 o 5 años y terminó después sin visión o con visión bulto no sin visión pero con visión bulto este supuestamente por glaucoma digo supuestamente porque si es difícil seguir estos ojos este paciente la queratoporosis estaba vitrectomizada estaba con inicialmente una válvula de AMET después le puse otra más porque me parecía el ojo un poco tenso y 4 años y medio duró con 20 150 veces visual lentamente fue quedando con un remanente temporal y visión bultos y con el ojo blando es decir después de la segunda válvula actualmente ya lleva más de 10 años con la queratoporosis en su lugar y retenida es decir no se perdió en ese momento llevaba 7 años pero ya con esa visión no me servía para que la paciente viera así que entonces ya no me quedaba más que ir al otro ojo este es un análisis de por qué van a a visión luz o menos a largo plazo muchos de estos casos básicamente fíjense de 119 casos de queratoprótesis con 4 años de evolución el 16% van a no blind perception las causas son desprendimiento de retina glaucoma y melty entonces me quedaba nada más que este este ojo el ojo izquierdo que así estaba 15 años antes la paciente había insistido en que le hiciera un injerto a toda costa así que bueno yo igual sabía ya le había dicho que iba iba a andar mal y efectivamente duró dos o tres meses transparente el injerto con ese ojo seco que ella tenía entonces es más no solo sino que después hizo una úlcera se infectó de vuelta entonces tuve que usar conjuntiva inferior para solucionar el absceso corneal es decir que en este momento tenía este ojo que me quedaba nada más como posibilidad visual y decidí hacerle la queratoprótesis de vuelta en este ojo pero ahora con el recubrimiento con recubrimiento conjuntival cubriendo el injerto es decir una modificación de directamente hacer el recubrimiento para proteger la superficie de ese injerto que es parte de la queratoprótesis entonces este fue el resultado inicial muy bueno los primeros tres años anduvo muy bien 20 150 de huesa visual costó bastante hacerle defenderle la conjuntiva a ese paciente para ponerla encima de este del tejido corneal del injerto lo que yo quiero que vean es fundamentalmente la conjuntiva que está aquí hace unos meses este caso lo que hizo fue esto después de tres años y medio de evolución la visión cae a bultos nuevamente entonces yo realmente pensaba que tenía un desprendimiento de retina atrás la mandé hice una ecografía que se la hizo el doctor Irra Razabal y que me dice que no que era un desprendimiento de coroido y que tenía un pequeño seidel aquí en este lugar fíjense que acá se ha roto la conjuntiva que antes estaba ahí se ve muy bien este es el lugar de pequeña filtración que solamente se veía al comprimir el ojo y este es el informe con el desprendimiento coroido esto fue al principio de la pandemia justamente así que bueno decidí usar la poca conjuntiva que me quedaba y un parche escleral este para tratar de resolverlo entonces esa era la situación y esta es la situación junto además con una trasografía porque yo ya casi no tengo conjuntiva alrededor entonces para llevar la poca conjuntiva a ese lugar necesito reducir la tensión y la trasografía bicantal realmente es una ayuda para eso y lo otro es que el approach para para este para esta cirugía fue a través del fondo de saco que casi no hay ¿para qué? para evitar separar la conjuntiva del lugar que está adherida que es el peor lugar el lugar más difícil donde donde se producen todos los mertis en estos casos es la unión de la óptica con el tejido entonces si uno tiene adherido ahí hay que tratar de preservarlo porque ese es el lugar más difícil así que opté por ingresar por el lado contrario es decir por el fondo del saco fíjense que la evolución al principio en el momento que se empezó a adherir me hace como una ampolla filtrante la conjuntiva es lo mismo que vemos habitualmente en una cirugía de glaucoma y después sí el coroido empezó a reabsorberse y después ya me hizo una fibrosis completa y esta es la situación actual de esa paciente así que bueno esto es un caso difícil de resolución que para mí igual me dejó muy bien en cuanto me generó muy buenas sensaciones no sé qué les si quieren opinar algo de este caso quería quería preguntarte qué tal Leonardo ahí veía en la estadística cuáles son las causas más frecuentes de fracaso en el corto mediano plazo de las queratoprótesis mencionabas el desprendimiento de retina y mencionabas también el glaucoma son los tres las tres algunas estadísticas ponen al melting primero en el caso del melting estaría vinculado con un tema de bueno que es previsible de la interfase entre la prótesis y la córnea circundante digamos porque es un tema muy complejo como la compatibilidad de una estructura sintética como es la prótesis como un tejido biológico o sea que en especial está determinado por el hecho en estos casos como el que acabo de mostrar el ojo seco de estos casos genera un defecto epitelial crónico y el defecto epitelial inevitablemente termina en un melting de la zona y además se suele infectar como mostré en el caso entonces es un círculo vicioso del cual en algún momento no zafás el lente de contacto es una ayuda para que ese epitelio vuelva a estar bien por eso la modificación de directamente ir a hacerle el recubrimiento conjuntival y ofrecerle a esa queratoprótesis la ventaja de tener tejido es un procedimiento intermedio entre la queratoprótesis tipo 2 y tipo 1 digamos una modificación esa que les muestro ¿no? Lo que claro yo no recuerdo ahora bien cómo sería un corte sagital digamos de cómo está encastrada la prótesis para entender para entender mejor una de las otras dos causas de fracaso que es el glaucoma ¿no? O sea ¿cómo explica el glaucoma la bibliografía? Digamos ¿qué fisiopatología tiene ese glaucoma? ¿qué se produce? una fibrosis posterior que cubre al trabeculado ¿cómo? Exacto todos estos casos tienen membranas retroprotésicas los ángulos están todos cerrados por eso van de rutina con válvula de entrada ¿sí? Entonces la discusión es si van todos con vitrectomía o no la mayoría de los autores piensa que sí yo les acabo de mostrar un caso inicial que tuvo vitrectomía y que terminó con visión de bultos y otro que no le hice vitrectomía los dos con válvula los dos con válvula y está viendo todo ahora siempre pensando en voz alta esa fibrosis o esas membranas retroprotésicas digamos que terminan tapizando el ángulo ¿no? esos fibroblastos crecen a punto de partida de esa interfaz entre la prótesis y la córnea ¿cómo surge esa membrana? ¿qué explicación le han dado los autores a esa membrana retroprotésica? y es una reacción todos piensan que es una reacción básicamente a cuerpo extraño que de hecho lo es claro se ha tratado cada vez de disminuir de mejorar el material primero pasar del PMMA a titanio puro actualmente y de y a su vez ir disminuyendo la cantidad de material los agujeros cada vez son más grandes y menos para que haya menos material extraño pero vos necesitás ese material para 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 mantener la parte óptica que además está adherida no está adherida la parte óptica va a presión tiene un anillo de presión por detrás es decir que en cuanto uno pierde algo de tejido en la unión de la óptica con el tejido como va a presión en general tiende a fallar en ese lugar y el y la tercera causa que era el desprendimiento de retina como como lo explica la bibliografía porque esto está vinculado a por suerte no tengo experiencia en desprendimiento por suerte este pero sé que son todos casos muy difíciles que muchos terminan muy mal de hecho el motivo por el cual por el cual no le hice vitrectomía al segundo ojo y si al primero es porque pude ver un par de casos de otros y uno mío el hecho de que se perfore uno de estos ojos y tener una sola cámara una sola cámara en ese ojo con un tubo por pas plana y se te perfora perdés el ojo es lo que yo veo es lo que yo pude ver eso te iba a decir Leandro si vos le pones salvar uno que tenía el vitrio atrás de la perforación ¿sí? es decir este ojo seguramente lo hubiera perdido si era una sola cámara el último ¿sí? sí Leandro pero al ponerle los trócares ¿no debilitás mucho esa pared? porque con esa pared tan débil no tiene cierra después eso poner los trócares decías para hacer una vitrectomía ¿no debilitás mucho la pared escleral ya está recontra debilitada no tenés mucho riesgo de una infección o no cierre? Mirá en general la vitrectomía es en el mismo momento quirúrgico ¿no? es decir de entrada es decir en el primer caso se hizo de entrada la hice yo de entrada junto con y en el segundo no se la hice directamente la vitrectomía ¿sí? dejé el vitrio que es el ojo que tiene todavía viendo Leonardo ¿y cómo cómo está evolucionando la investigación en esto? ¿cómo ves el futuro de las queratoprótesis? ¿hacia dónde estamos yendo? a esa tendencia de menor material hay una una queratoprótesis nueva que es la LUX que es un diseño más chico más pequeño y con menos material y menos agujeros más grandes y con más espacio esto es para darle teóricamente más las membranas retroprotésicas se producen justamente por todo ese material y porque se genera más daño en injerto que uno usa para hacer la queratoprótesis esas las novedades que yo entiendo hasta ahora no sé Pablo vos tenés alguna otra novedad no lo mismo de hecho lo hemos discutido Leonardo yo la verdad que y todos vimos el K-Pro Study hay una tenencia que vos la aclaraste muy bien recién de resolver como ya sabemos el glaucoma preexistente o el que va a venir entonces se coloca válvula y la verdad que cuando uno habla con los que más experiencia mundial tienen corto y tectomía y todos hacen vitro y tectomía porque por una queratopéxia obvia después no sabés qué presión ocular tiene que el nervio óptico es dramático así que la verdad que el caso está buenísimo lo súper documentaste y bueno uno tiene que entender cuáles son las indicaciones las precisas indicaciones y bueno son ojos muy complicados pero bueno son medidas heroicas ¿no? Sí a mí este caso en concreto me dio la satisfacción de poder tenerla viendo en los últimos 10-11 años no es poco no es poco de hecho ahora cuando perdió a uno se quedó casi ciega y por suerte lo pude sacar adelante por suerte no fue un desprendimiento de retina sí la incorporación la incorporación de cualquier material en el ojo hasta ahora siempre generó una reacción del tejido circundante a excepción de las lentes intraoculares todos las válvulas la queratoprótesis las esponjas el aceite lo que se les ocurra con lo cual uno tiene que esperar que sea el material que sea igual va a producir una reacción en el tejido circundante esa reacción puede ser de fibrosis puede ser de necrosis o puede ser de metaplasia y entonces a partir de ahí bueno tenemos las consecuencias que tenemos respecto de la queratoprótesis de Boston y el glaucoma la queratoprótesis altera completamente el segmento anterior y por lo tanto cierra las vías de drenaje y en general son ojo que a nivel conjuntival también están comprometidos por lo tanto no es solamente a nivel trabecular sino también post-trabecular en estos casos no solo el problema es el glaucoma sino saber qué presión tiene por eso nosotros en el hospital insistimos en hacer dígito presión y en aprender a hacer dígito presión porque si cada vez vamos a tener más casos de estos más entrenados tenemos que estar para la dígito presión porque es lo único que más o menos nos dice blando normal o duro y el seguimiento del nervio óptico ¿no Javier? y el seguimiento del nervio óptico cuando se puede ver y cuando y además hay otro tema que muchas veces el paciente tiene un remanente central de visión y ese remanente central no coincide con el eje de la óptica de la queratoprótesis con lo cual también tiene sus problemas perfecto excelente Javier yo este ¿se puede hacer una leve digresión Pablo? no este por supuesto adelante profesor estamos justo en un Ateneo donde el tema central es la infectología ¿no? y este y estamos todos los argentinos bueno preocupados por lo que está pasando allá escuché a un muchacho decir un colega joven que se nos está cayendo un jumbo se nos está cayendo un jumbo lleno de argentinos por día o sea están muriendo 400 argentinos por día ¿no? qué análisis puede hacer el grupo de infectología si lo ha hecho si ha leído el Lancet respecto a la plataforma de esta vacuna rusa digamos para hablar seriamente de este tema ¿no? yo hice un pequeño análisis digamos en estos días pero yo no soy un experto en este tema de mi análisis surgen tres cosas que serían las siguientes y que me gustaría someterla a consideración de ustedes noto que hay tres ventajas en esta plataforma uno es que en lugar de utilizar RNA mensajero utiliza un vector de adenovirus no replicante con dos con dos vectores digamos entonces utiliza un vector en la primera dosis y el otro en la segunda dosis creo que uno se llama AD5 y el otro AD26 eso aparentemente aparentemente aumentaría las posibilidades de inmunogenicidad o de generar anticuerpos ¿no? la otra que he visto bueno es una cuestión le comentaba el otro día también a Javier y a los chicos es una cuestión logística ¿no? o sea no es lo mismo tener una vacuna liofilizada que después se diluye para la intramuscular que tener que mantener hasta el momento de la aplicación una cadena de frío muy estricta de menos 70 menos 80 grados bueno este y la otra ahora me olvidé la tercera que había pensado pero este ¿qué opinan justamente? bueno en realidad son esas tres o sea una es no utilizar el RNA mensajero sino un vector no replicante de adenovirus esa es una otra utilizar dos vectores dos y otra la ventaja en la logística ¿ustedes tienen alguna posición? ¿han leído algo? ¿qué opinan al respecto? no te puedo agregar nada es decir a lo que ya dijiste dijiste todo lo que yo he escuchado por ahí pero no no es que esté en el tema como para agregarte algo científico en serio no no sé si alguien tiene más información que pueda agregar ¿ustedes tienen alguna información sobre la vacuna rusa? no hay gente de clínica médica no puedo decir los nombres que me hablaron de las semanas pasadas yo creo que es una información que tiene que darle a alguien que realmente esté en el tema ¿viste? no está bien que yo si realmente me escapa lo que yo te puedo comentar ¿sí? sí y después es algo que me generó nostalgia en lo que dijiste porque dijiste cuando se hacía investigación en la FOA es decir a mí esas cosas me generan mucha nostalgia porque un poco ahí está la clave de la tragedia argentina ¿no? cómo determinadas cosas que empiezan a tomar vuelo empiezan a ser importantes como era ese centro de investigación cuyo líder era claramente Oscar Croxato ¿por qué esas cosas no tienen sustentabilidad en el tiempo? son políticas esas no bueno pero fíjate qué sé yo una pena sí me da pena porque eso venía desarrollándose muy bien está ligado a mis primeros pasos en la oftalmología y yo admiraba realmente lo que se hacía ahí lo que hacía Croxato ¿cómo puede ser que no haya habido delfines y gente interesada en mantener eso y fundaciones de empresarios o de lo que sea para sostener una situación así digamos ¿no? vos mirá mirá yo les acabo de mostrar algo que sigue siendo vigente y lo hicimos en el 97 y nadie le dio bolilla a eso claro no solo nadie le dio bolilla a ver vos me decís eso yo presenté cuando presenté el póster vos me decís eso me volvés a decir eso cuando presenté el póster en el árbol fuimos tan poco comprendidos que en el árbol se acercó un famoso patólogo brasileño ocular brasileño decir yo no creo que exista el herpes 8 ¿sí? así que fíjate uno lucha contra todos a veces para desarrollar cosas ¿sí? pero bueno el tiempo a veces te muestra que los resultados a veces valen no sé es una pena no poder mantenerlo ¿no? es decir o no poder mantener las personas que están en que son tan capaces para desarrollar cosas como la doctora Rossetti siguiendo investigando en ese tipo de cosas desarrollando más metodologías ¿viste? pero bueno hace falta plata y materiales y un montón de cosas para hacer desarrollos sí para todo eso haría falta una buena ley de mecenazgo en Estados Unidos cada vez que iba yo a un lugar que me interesaba en el hall de entrada siempre había una gran placa en donde no sé si les habrá pasado a ustedes donde figuraban todas las fundaciones y las empresas que colaboraban con el sostenimiento de esa institución ¿no es cierto? es así es así pero bueno yo ¿cómo sigue el Ateneo? listo no ya está ya está la otra charla queda para otro muchas gracias por todo excelente Ateneo bueno hasta luego te felicito muchas gracias muy buenos muchas gracias 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 a los hasta luego hasta luego